Azimut, crónicas del camino ¿Qué tal amigos de Azimut? Yo soy Alejandro Guzmán, me encuentro aquí en la Bocatoma en Bagasal en Villeta Este es un balneario que se hizo con esta caída de agua Esta caída de agua es la que lleva el acueducto a la ciudad de Villeta Y pues es un plan obligado para estar aquí en esta región Azimut, crónicas del camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!